bueno yo quería hacer un vídeo contando lo que pasó pero es un audio re improvisado pero resulta que la cámara me dijo no quiero andar y no anda la cámara de teléfono ahora sí que no sé después tengo que ver qué mierda es lo que le pasa cuestión hoy pasé por la gel pero no fui a hacer nada en especial sino a leer y a pasar un rato porque bueno tenía que merendar y era mi hora de merendar y merende entonces fui a entrar a la gel pero era otra no era la del primer vídeo tan famosa donde me visitaron por primera vez sino que era otra porque se ve que mudaron las sucursales de haber dicho algo y están estos flacos de amway pero no eran los primeros sino que eran otros yo no sabía que estaban pero entre igual de una coca que se llena galletitas después a comer tranqui está viendo noticieros cuestión que después de no sé 10 minutos en el percato que ellos pertenecían a la empresa porque decían cosas de hablaban de josé bobadilla y decían el negocio que negocio esto negocio el otro y yo me di cuenta que eran porque yo me hacía el boludo miraba la televisión pero empecé a escuchar un poco la conversación ajena al hijo de puta no bueno me puse a escuchar y decían había como cuatro o cinco tipos uno se estaba yendo y decía una mina a dos chabones que estaban por entrar para que ya estaban entrados pero les estaba dando tips como meter gente y yo decía no ustedes tienen que ahora multiplicar porque vamos a empezar a multiplicar ahora entonces ustedes le tienen que decir a sus contactos yo sé que ya nos pasaron la lista ahora tiene que seguir sumando gente como hacemos esto bueno una forma fácil puede ser hablando la gente bonita donde decirle cualquier chamuyo también así así yo ya le mandé cualquier chamuyo a personas de que sí de que estaba estudiando marketing no sé de cosas y alto chamuyo y tenía razón ahora voy a contar por qué bueno no pueden dejar de pasar los autos estos dos flacos decían si bueno estamos vamos a meter gente y la mía decía si tiene que meter gente y tiene que ser gente que más o menos sea propensa a meterse en el negocio es decir no es al turro del esquino no es al panadero sino que gente que más o menos enganchable bueno le decía esto yo todo esto no tengo manera de probarlo porque bueno no lo pude grabar porque había mucho ruido y nada más nada pero bueno yo doy fe que lo que digo es cierto seguir a creer que crea y el que no no crea le decía eso la mina vamos a multiplicar usted le tiene que decir a contactos de instagram aunque no los conozca y eso yo todo esto no me había dado cuenta pero la mina está que acá viene interesante ya me había hablado a mí pero yo no sabía que era ella hasta que me di cuenta la bien está la bien está buenarda vamos a decirlo así y me había hablado como hace tres meses pero yo no me acordé mucho me había hablado qué sé yo estuvimos hablando no sé dos boludeces porque entonces en historia y cuestión que a mí ya me dijo si ahora estoy estudiando marketing y no sé cosas ya todo esto a todo bien qué bien y no le di mucha pilota pues la verdad no me interesó y yo le conté y nada pero yo me había tirado una indirecta como a vos nunca te interesó emprender yo en ese momento no me había tomado de esa manera como que me estaba tratando de meter me quería meter un chabullo pero me di cuenta cómo era esto porque la mina le decía que a los flacos esos que hagan exactamente lo mismo que ella estaba había hecho conmigo entonces me pareció muy gracioso bueno cuidado que me pisan me ha parecido muy gracioso que la mina era la misma le decía a los chabones que hicieran lo mismo con ellos entonces nada los chabones dicen que sí que ahora voy a empezar a invertir porque invertir es comprarse los libros es ir a los seminarios y la manera dice bueno yo no voy a poder ir al seminario de la semana que viene porque tengo que trabajar ahí vienen que de que trabaja boludo trabaja en mcdonald's sí que me había dicho a mí sí porque tenemos cierre no sé qué cosa tengo que hacer cierre entonces yo no voy a poder ir tengo que trabajar si así es tengo que trabajar decía por ahora bueno hay gente que es muy boluda porque a todo esto el mensaje que me había mandado a mí para meterme había sido hace cuatro meses entonces mínimo estas de cuatro cinco meses sin ver un puto resultado seguís laborando en el mismo lugar la obra hace mcdonald's y aparte de eso con ese sueldo mísero andas mandando andas yendo a los seminarios y no sé qué cosas te las andas gastando eso yo igual no voy a decir a quién no voy a decir a la gente que tiene que gastar su plata no porque no es mi tarea pero cada uno sabe si vos sos muy boludo si estás perdiendo plata hace seis meses y no ves resultados y sin embargo le dices a gente que sí que vos estás ganando que se llevo boludo si laborando en mcdonald's con todo el respeto que que se merece una persona que labura mcdonald's o embargue viene en cualquier lado todo respeto el mundo lo importante es saber el lugar que ocupas en la cadena trabajas en mcdonald's o sea todo bien estás trabajando de algo es digno pero ahora lo que no puedes hacer es salir de mcdonald's después de tu horario laboral y decir que sí que sos un empresario que es un emprendedor que vos la tenés re clara porque no por eso es un empleado y laburás en la cocina o sea alta paja pero bueno ese es el error después yo estaba viendo noticieros que ellos estaban pasando tn y decía o sea como caos en venezuela y salta uno de los flacos vieron ahí en venezuela ellos podrían pero es porque no tienen visión a ver flacos hay una cuestión sociopolítica de fondo que ellos no tienen la culpa este monocausalismo del orto que tienen ellos boludos de que todo es una idea muy pos moderna de que todo todo lo que le pasa a uno es culpa nada más de uno o sea que no hay factores externos que puedan intervenir obviamente que a vos te afecta lo que pasa en el país boludo te afecta el dólar te afecta si hay trabajo si no hay trabajo te afecta si hay colegios y anda bien el sistema sanitario si hay transportes más vale que te afecta boludo no tiene que ver nada más con uno mismo y me pareció muy pelotudo de su parte pretender que hay gente que está pasando mal en venezuela sea chavista como se dice sea santi chavista en venezuela igual sabes que hay cosas que están mal la cosa que están que está jodida a la mano de ambos bandos digamos pero no puede salir a decir que ellos están así porque quieren o porque no tienen visión o sea es muy pelotudo pero nada quería concluir en ese este audio diciendo eso nada más que que nada que altos quiles que no me los quiero cruzar otra vez aunque si me los quiero cruzar ojalá que la próxima vez que me llamen para meterme en esta cosa porque lo hacen muy seguido siempre una o dos veces al mes me mandan un mensaje como quieres ser tu propio jefe espero ir a una y grabarla así que así podemos tener algo bien documentado y bien lindo para para el canal así que nada esta fue como una charla de amigos espero que no te haya jodido demasiado la mala calidad y nada nos estamos viendo en otro vídeo saludazos